El César El César Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Qué importante es que los cristianos siempre tengamos claro la autonomía de lo que es lo temporal, con la autonomía también de lo que es lo sobrenatural. Porque muchas veces se ha querido confrontar la revelación cristiana, bien sea con las ciencias, bien sean con las metodologías, y evidentemente hay tantas cosas que son tan opinables, la Iglesia no tiene que decir cómo hay que gestionar la venta de ropa, la Iglesia no tiene que decir cómo se lleva un equipo de fútbol, la Iglesia no tiene que decir cuál es el menú de la semana, la Iglesia no tiene que decir qué te tienes que poner, es decir, a veces ha podido haber que las personas de la Iglesia se han metido tanto en el ámbito de lo civil, que la han intoxicado. Pero al revés, hay muchas personas que desde lo civil le tienen que decir a la Iglesia lo que tiene que decir, lo que tiene que enseñar, lo que no puede decir, lo que es políticamente incorrecto, y al final, claro, pues se organiza un lío que nosotros tenemos que tener muy claro. A César lo que es del César, y por tanto hay una serie de disciplinas que aunque estén iluminadas por la fe, porque toda la vida del ser humano está iluminado por el amor de Dios y por vivir en la verdad, pues son autónomas. Y a mí la Iglesia no me pide que me dedique a una profesora o que me dedique a otra, la Iglesia no me pide unas cosas, ¿por qué no? Porque no entra en su ámbito, no es nuestra tarea de decir qué equipo de fútbol es el mejor, ni qué cantante, absoluta autonomía. Y a la vez, la Iglesia necesita libertad para que ni los poderes públicos, ni los poderes ideológicos, ni los afanes de protagonismo de ciertos grupos de presión se metan dentro de la Iglesia y la organicen como si fuera una empresa a su disposición. En esto, a lo largo de la historia, ha habido terribles confusiones. Y si pensamos en otros momentos, pues claro, ha habido pues desde obispos que eran diputados, o señores feudales que eran obispos, que tenían tierras que gobernaban, que iban a la guerra, es decir, horrores, por supuesto. Pero también, por desgracia, ha habido mucha injerencia del poder secular dentro de la Iglesia. Los emperadores querían nombrar sus propios obispos, y los reyes tenían que dar el placer para que la Iglesia pudiera hacer una cosa, es decir, tiene que haber una sana autonomía, una sana diferencia, y distinguir lo que es del César, y distinguir lo que es de Dios. Esto no es solamente aplicable a la sociedad, aplicable a la familia. A lo mejor eres una madre muy católica o un padre muy católico, y dices, no, mis hijos tienen que venir a los rosales, y dices, no les des la lata. Hay cosas que sí son básicas, obligatorias, la Eucaristía semanal, pero hay cosas que tienes que dejar mucha libertad, que no tienes tú como ser el director espiritual, eres a lo mejor el padre, o eres el esposo, o eres la madre, pero no eres quien tiene que realizar la vida espiritual de otros. Respetar muy claramente lo que es opinable, lo que es temporal, diferenciándolo de lo que es eterno, de lo que es algo esencial, a lo que no podemos renunciar. El respeto a la vida, el respeto a lo sagrado, la existencia de la trascendencia, tantas cosas que sí, que unas son del César, pero otras, atención, son de Dios, y no podemos renunciar a los derechos de Dios.